y qué pasa chicos en esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante y es que he intentado instalar el mac os mojave y me he encontrado con un problema y es que el disco duro que antes estaba utilizando no estaba con las tablas de partición wit bueno vamos a ver cómo se puede solucionar esto porque me ha costado hasta que lo hemos encontrado venga vamos allá bien pues como os comentaba al principio el problema ha venido cuando he intentado instalar el mac os mojave el nuevo sistema operativo de apple en mi disco duro ssd externo el problema es que tiene un formato de disco que no es el adecuado vamos a ir a aplicaciones de aplicaciones vamos a ir hacia la utilidad de disco y aquí en la utilidad de disco como bien te dicen las instrucciones tiene que estar en formato wit yo en principio utilizo un disco duro externo ssd donde tengo el sistema operativo instalado ahora estoy utilizando el interno pero bien ahora como veis intentamos borrar el disco duro ssd y no te da ningún tipo de opción de formato wii ni de formato de nada ni siquiera se puede formatear en el nuevo formato que apple ha dispuesto para poder formatear y es porque hay un pequeño error que vamos a averiguar cómo se soluciona vamos allá el problema es que no vemos todo lo que tiene que ver le tenemos que dar a esta pestañita y le decimos que queremos mostrar todo una vez ya estamos viendo todo nos damos cuenta de que el sistema del disco duro que tenemos está anidado a uno superior y es el superior el que ya nos va a dejar formatear y como veis nos va a decir pues que le pongamos una etiqueta en este caso voy a cambiar la etiqueta voy a ponerle ssd mojave y a continuación lo vamos a dejar con mac o s plus con registro y aquí sí que nos permite darle al pinchito y variar que sea una partición wii como veis sistema de arranque mbr lo vamos a cambiar por el sistema wii ahora le damos le damos a aceptar y perfecto ya tenemos el disco formateado con el nuevo estándar que requiere para poder instalar el nuevo sistema operativo mojave así que espero que os haya gustado y os dejo una recomendación bueno y tan solo deciros que si os ha gustado este vídeo y para poder seguir teniendo más vídeos totalmente gratuitos no os olvidéis dejarme una descripción de las preguntas las dudas que tengáis y sobre todo suscribiros como veis es muy sencillo solo tenéis que darle al botón suscribirse y para no perderte ningún vídeo nuevo dale a la campanita para mantenerte informado el propio youtube te va a mandar información cada vez que suba un vídeo bueno chicos pues nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y